My darling ¿Cómo diré a todo el mundo que no menos a ti, mi amor? Tendremos un hogar, my darling, mi amor Si me amas de verdad, my darling, mi amor Si la piensas así, a otro besaré y no a ti Anda, baby, ponle un anillo en mi lleno y verás ¿Cómo diré a todo el mundo que no menos a ti, mi amor? Jamás quisiera estar lejos de ti y tener otro hombre para mí Pero pronto, ¿o me vas a perder? Anda, baby, ponle un anillo en mi lleno y verás ¿Cómo diré a todo el mundo que no menos a ti, mi amor? My darling, mi amor My darling, mi amor Anda, baby, ponle un anillo en mi lleno y verás ¿Cómo diré a todo el mundo que no menos a ti, mi amor? Jamás quisiera estar lejos de ti y tener otro hombre para mí Pero pronto, ¿o me vas a perder? Anda, baby, ponle un anillo en mi lleno y verás ¿Cómo diré a todo el mundo que no menos a ti, mi amor? Tu y yo, tu y yo, tu y yo, amor Moinci personadé, mi amor No es un embyador, primero es decir, no menos a ti, mi amor ¿ 걸é a todo el mundo que no menos a ti, mi amor? Gracias.